8 cosas que no sabías que existían Para no gustarme la palabra cosas Ya es la tercera vez que la utilizo en un vídeo Sabéis lo que os quiero decir, ¿no? Pues eso 8 cosas que no sabías que existían Bueno, algunas sí que las sabréis y otras no Pero es que como título gana mucho más Es que si os pongo 8 cosas que algunas No las sabréis, aunque otras sí Pero como no os conozco a cada uno de vosotros no estoy El todo seguro, pues como título pierde fuerza La verdad, te voy a meter el rabo hasta el fondo Mientras me arañas la espalda Yo te cojo del pelo, entonces te coge del pelo Puto corrector, quería decir Bienvenidos golfos y golfas ¿Desde cuándo tengo un saludo? Si yo no tengo un saludo ¿Desde cuándo yo digo esa mierda? ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué top más rico que os traigo hoy? Pero rico, rico, ¿eh? Ya sabéis que cuando me tiro una semana Sin subir vídeo, bueno, he subido el lunes, pero bueno, ya me entendéis Me vengo crecido, me vengo como Esta mierda es buena, ¿eh? Vengo emocionado, me vengo crecido, ¿vale? Me siento que estoy desnudo, por cierto Y estoy muy tonto, ya aviso que hoy Hoy estoy especialmente tonto Pica la pata Así que a ver qué sale, a ver qué sale hoy Pica la pata Lo cierto es que la mayoría de estas cosas COSAS Pica la pata Eh, te la venden como queriendo decir Te van a salvar la vida y van a ser muy útiles, ¿no? Y tú dices, cuando las estás viendo, dices Pues podría ser, podría ser Pero luego no lo es, ¿vale? Luego no son así Excepto dos ¿Dos? ¿Sí? Que son, son la crema Son, oh, son la esencia Te voy a poner a cuatro patas Y vas a saber Quien es tu amo y señor Oh, sí Puto corrector Quería decir Vamos a empezar el top Vamos a empezar el top Hoy promete Hoy el top Hoy promete Número 8 El paraguas automático Qué bien que empieza este top Yo no soy muy inteligente, ¿vale? Lo justo Yo sé atarme los cordones Ponerme una camiseta Y abrir un paraguas Creo que no hay que tener estudios universitarios Para saber abrir un paraguas Aunque al parecer estoy equivocado Viendo a ese chino intentar abrirlo Vamos, chino Ánimo que tú puedes No te dejes vencer Si crees en ti mismo Puedes conseguirlo Hijo de pu... Un paraguas automático Le das al botón Y se abre Bien, 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 bien Además tiene un GPS integrado Por si lo pierdes ¿Con un GPS pa' qué? Pues si lo pierdes Haces como yo, ¿vale? Cuando yo pierdo un paraguas Esto es lo que hago No, broma, ¿eh? Vais a un supermercado Vais al supermercado Y compráis unas patatas Lo que queráis Una Coca-Cola, ¿no? Y cuando salís Os tenéis que fijar los paraguas Un día de lluvia, ¿no? Tienes que hacer un día de lluvia, claro Si no, ¿para qué quieres un paraguas? ¿Vale? Cuando salís Vais a... Habéis pagado Y os fijáis Sabéis que hay un recipiente Lo que sea Donde la gente deja sus paraguas, ¿no? Pues... Tú pagas Y coges uno, ¿vale? El que tú quieras Puedes elegir por tamaño Y por colores Y lo coges Y te vas Pero bueno Es lo que hacemos todos Supongo, ¿eh? Es lo que hacemos todos No es... Estar ahí para eso Supongo Eso es para aguas, ¿no? Número 7 Las zapatillas con luces Bueno, esto no es que sea Muy espectacular Pero ahí está ¿Cómo que no son espectaculares? Yo os lo digo Yo os lo digo Estoy luchando mucho Contra mí mismo Para no comprarme Estas zapatillas No, 8 Que son muy cutres Cállate Y lo que tienes Es que vacilar con ellas Pero mirad Como flipan en colores Sí, sí El chiste El chiste es mío Es de la casa Sí Obviamente Los creadores son japoneses Creo No lo sé He visto a uno Achinao por ahí Y digo Pues serán japoneses Mirad, ¿sabéis qué? A la mierda Yo quiero una de estas Es que ya no aguanto más Rojas Negras Rojas Negras Pues ya está A esperar a que lleguen Número 6 Mito Estaba pensando en el título De este top Y tendría que haber sido 8 cosas que no sabías Que existían Y falta que te hacían Porque excepto las zapatillas Con luces Y el escritorio inteligente Luego hablaremos de él Que son los mejores inventos Del mundo Lo demás Son una pedazo de mierda Mito ¿Para qué calentar el agua En el microondas O en el fuego Barra vitro cerámica Como es lo más normal y fácil ¿Cuándo te puedes comprar Eso por 200 dólares? Pones el vaso Le metes el hierro Y se calienta ¿Qué más hace? Te pregunta Pues nada más Calienta el agua Y ya está ¿Qué más quieres? Cuando estos videos empiezan Además Todos empiezan con la misma música Hola Mi nombre es ¿Cómo me llamo? Daniel Antonio Mario José De todos los santos Octavo Y hoy estoy aquí Para presentaros Lo que mi equipo y yo Hemos estado trabajando Durante todos estos años Finalmente Os podemos presentar Es que estoy pensando Lo que tengo que decir Finalmente Os podemos presentar Este invento Que revolucionará el mundo Nos está vendiendo la moto El guarro Si es que se le ve Tú le estás viendo en la cara Y dice Si es que no te lo estás creyendo Tú te estás contando algo Y ni tú mismo Te lo estás creyendo Que vale 200 dólares Y solo calienta el agua Es que hay que ser Muy hijo de pu... Número 5 Gecko Switch 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 ¿Pero qué es eso? ¿Qué haces? Para empezar como actor Dejas mucho que desear Sinceramente Vaya Vaya ¿A quién no le ha pasado eso Alguna vez? ¿Verdad? Bienvenidos a los problemas Del primer mundo No llegas a la luz Pues en vez de levantarte Y apagarla Que sería lo más normal Y es lo que hace todo el mundo Pues te compras eso Lo sustituyes Lo pegas a tu lado Y a través de Sinceramente no sé cómo Porque no hay instalación Ya puedes apagar la luz Sin mover tu culo gordo Y vago de la cama De esta forma Ya puedes ser más feliz Gracias a esa comodidad Problema del primer mundo resuelto 10 de 10 Número 4 El anillo Con este anillo Algo cutre hay que añadir Puedes mandar mensajes Apagar la luz Poner música O hacer fotos ¿Pero qué haces? Que ya nos están complicando La vida otra vez Creando cosas raras Que parece que facilitan otras cosas En serio Necesito más vocabulario Cuando en realidad No las necesitamos ¿Pero qué haces con tu vida? ¿Pero habéis visto eso? Vale, pero habéis visto A ver A ver Tú vas a cenar ¿Vale? Voy a comer Me da igual, ¿no? Y entonces te viene la morena La camarera La morena Y te dice 20 dólares Tienes el anillo ¿No? Tienes el anillo Y haces 20 dólares No te preocupes Y tú pensando ¡Cómo molo! Pero es que ¡Cómo molo! Y la camarera ahí ¿Qué haces desgraciado? ¿Qué haces? Como vuestro senpai Que soy Os voy a enseñar ¿Cómo se paga? Tú vas a un sitio ¿No? Y te dice la morena 20 dólares Y tú dices Vale Cóbrate Mierda Cóbrate Pero Dame el cambio ¿Vale? Porque soy pobre Y necesito el cambio ¿Han visto las? ¿Han visto las? Que además También con el anillo Pues puedes encender la tele ¿Qué? ¿Qué digo yo? ¿Para qué utilizar el mando? ¿Verdad? ¿Para qué? ¡Woo! Número 3 Dashpond más Me gusta el nombre Es fuerte Es poderoso Oye Oye ¿Qué quieres hostia? ¿Tienes tu dashpond más? Cállate y déjame vivir Por favor Este invento es una de esas cosas Que al principio dices ¡Qué guapo! Y semanas después Está cogiendo polvo en tu armario Antes de que preguntéis No es 3D Solo te hace ver los vídeos Más cerca de tu careto ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Qué ha sido eso? 500 dólares Y ya puedes hacer el monger como él La vida Número 2 Aria Cuando hace unos años Salió el Apple Watch Que por cierto Aún no he conocido a nadie Que se lo haya comprado Salieron diferentes relojes inteligentes ¿Para qué? ¿Pero para qué? Dame la hora Y ya está Que para eso están los relojes No te compliques la vida Si soy yo que tengo este reloj Y aún sigo mirando la hora en mi móvil No es broma No es broma Y cuando me dicen Oye ¿Tienes hora? Tengo que sacar el móvil y decir Y miran Dicen si tienes reloj De gracia Soy un puto poser Soy un poser asqueroso Harías como el Apple Watch Pero en vez de utilizar la otra mano Que es lo normal Pues mueves los dedos como un retarde Y cambias las canciones de tu móvil ¿Qué digo yo? Ya que tienes el móvil en la mano No es más fácil con ese dedo Cambiar la canción Pero que hijos de puto Número 1 El escritorio inteligente Este es uno de los mejores inventos del mundo Como vago profesional Y personer que soy Es que necesito uno Es que ese escritorio hace de todo Te dice la hora que es Esto es muy útil Baja y sube la temperatura Le pides comida y la ordena por ti Que tienes una reunión Pues le dices Oye ponme música Y te la pone Y yo todavía aquí con este trozo Trozo de madera Que no vale para nada Que solo me sujeta esto y ya está Espabila mamón Que yo si tuviese ese escritorio Podría decirle Oye Mesa Edítame el vídeo Sí Oye Mesa ¿Quién es tu amo y señor? Tú Senpai Tú Si os gustó este vídeo Y Dadle a me gusta Compartidlo con vuestros amigos Y suscribiros Para mucho más Me pillo el puto dedo Hijo de puta Es que es la silla Es que es mala Es que es mala Uh Uuuu Uuuu Uuuu